Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí hasta nuestro canal, yo soy Neida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el panel, en el día en el que me estéis viendo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí Y bienvenidos a los que estáis, sois veteranos en el canal De verdad muchísimas gracias por aguantarme día a día gente Muchísimas gracias por los likes, por los comentarios que os bicheo también Y bienvenidos a los que habéis hecho por primera vez, clic aquí en el vídeo, en el canal De verdad muchísimas gracias, habéis caído aquí por, no sé, no sé cómo habéis caído Pero muchísimas gracias por haberle dado clic Y bueno, hoy cositas nuevas, vamos a ver, tengo el pase de batalla Ya lo tengo, tengo aquí un problema, no se me carga esto ¿Veis? No se me carga este, no se me carga el otro, no puedo siquiera ponérmelo porque no es TV Hay un, parece ser que un bug, espero que lo arreglen Pero veremos, a ver, cositas, 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 vamos también Vamos a ir al arcade porque está el mapa de Runasapi Y me parece muy curioso este mapa, este mapa era el de Hilari, creo recordar, ¿no? A ver No lo pone, pero creo que era este el de Hilari Así que vamos a darle, me apetece también, no solamente rápidas Por cierto, antes de que empiece, otra vez renueva esto Voy a darle caña, de hecho Las partidas más ganadas que tengo han sido con, justamente, con daño Y después el de apoyo Vamos a hacer una cosa Voy a darle esta temporada, sobre todo, a las competitivas Uy, perdón A las competitivas de daño, de DPS ¿Vale? Voy a estar toda una temporada, pero toda, 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 ¿vale? Y vamos a ver en qué nivel llego Vamos a aprovechar que se acaba de reiniciar todo Y después, al siguiente, todas de apoyo Y después, todas de tanque Vamos a ver No lo sé, crucemos dedos No sé ni cómo saldrán Ni en qué nivel quedaré ¡Ay! Sinceramente Estoy en el nivel 3 No le he dado mucho Tío, yo voy a elegir a... no ¿A Junkra? No sé a quién elegir O elijo a... Venga, voy a elegir a Mei No sé por qué No me digáis por qué Porque es... Creo que es la... Primera Sí, la primera La primera, la primera ¿Vale? Mira, mira, mira Vamos a patinar sobre hielo Estamos para el verano Aquí en España Pero nosotros vamos para el invierno A patinar Bueno, hay... Hay esto de patinaje Que se me ha ido el nombre ¿Cómo se llame? Yo voy perdida, eh No sé ni dónde están los puntos de curación No sé nada, eh No sé si también he elegido bien al héroe No lo sé Así que disculpadme si no es así Pero vamos a probarlo de primeras ¡Epa! Vale 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 Espérate ¿Dónde están mi gente? Vale Gracias Vale Vale Vale, voy a... Ahí Ahí Este vas fuera Vas fuera, vas fuera, vas fuera Vas fuera Vas fuera, vas fuera Eso es No, no le estoy dando Espérate Quédate ahí Ando un poquito ¿Vale? Vale Toma Le he dado No, no, no No me la revivas Ala Venga ¿Quieres revivirla otra vez? Revívela Mercy Revívela Mercy Mercy Voy a ir a por ti Anda que no iba a ir yo a por ella Lo sabéis, ¿no? Sabéis que iba a ir a por ella Si es que... Si es que de verdad Yo no sé Vale Llevamos cuatro Opa Espérate Déjale esto Déjala Que no nos dispare O que dispare Con lo que quieras Espérate Que te ayudo Vale Vale Se ha ido No pasa nada No pasa nada Vale Vale Es que vas Vale Bueno Lo hemos tirado para atrás Pero bueno No pasa nada Hemos fallado la ulti Pero Vale Tío Vete a tomar por saco Gracias Vale Mercy es buena en este Te voy a tomar por saco Anda Espérate Que me muero Bueno Me han ayudado Me han ayudado Toma Le ha rematado El Genji Eh Eh Muy bien Muy bien Muy bien Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle un poco Por saco Vale Que tenemos que seguir Vale Ven 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 Ay no Mierda No quería hacer eso No quería hacer eso Vale Ven aquí Ven aquí Quiero congelarlo Quiero congelarlo Eh eh Mierda Vale Espérate Tío Eh 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 Que se lo llevan Que se lo llevan Tío Como hemos permitido Que se lo lleven Deja Déjalo Déjalo Vale Es que así no me mataba Espérate Tío 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 No puedo No puedo No puedo Oh Por Dios Me he pasado mal Eh Ay ya no se es tan negativa Por Dios Siempre estoy con el No puedo No puedo Eso me lo tengo que quitar Sobre todo en las partidas Que sí que podemos Vale Venga va Vamos a ello gente No pueden avanzar Hemos hecho súper bien Vale Yo no puedo No llego Soy un cubito No puedo No puedo A ver Vamos a hacer una cosita Vamos a elegir No Voy a elegir A Aventure Vamos a ver Vamos a hacer historia Venga No puede ser Que hayamos perdido Ya la ventaja Todo Vale Vale Venimos por aquí Vale Gracias Vale Vale Tenemos ¿Dónde está nuestro Como sabe Que voy a por ella No No puedo Me cago en todo Vale Esperarse un segundito Oye Y si somos Un poco Warring Dongos Vamos a hacerlo Yo tengo Tenemos que ganar Esto gente Acomoda el lugar Vale Vale Venga Va No 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 Me la destruyas No me la destruyas No me la destruyas Me la ha destruido Me cago en todo Vale Vale Tío Vete a tomar pos Saco Anda Vale Lo he puesto Lo he puesto Vale Vale Guapa Guapa No he podido Me cago en todo Ahí está Va Vale Venga Venga Va O sea que me la va a destruir Me la va a destruir Mierda Bueno Pero vamos A ver Oye Y si elijo A Echo Digamos Que Vamos a ver Como lo hacemos Vale Hemos conseguido El robot Oye Me está gustando Este mapa Este mapa Si que deberían De ponerlo Mierda Se me ha ido No pueden No pueden Vale Es que necesito irme Vale No puedo No puedo No puedo Uff No sé Es que Es que claro Es que Vamos súper bien Con A ver Espérate un momento Y con Junkra No me lo puedo Creer Vale Vamos a hacer Una cosita Vamos a hacer Otra partida Porque como es La primera vez Que juego En este mapa A ver Todo esto es Overwatch Entras De una forma Y después Sabes que te sales De otra Porque hemos empezado Ganando Lo sabéis No Así que Bueno Vamos a darle Sus respectivos Creo que Lo han hecho Bastante Bastante bien A ver Me ha puesto Algo A ver Este Es que He jugado He jugado Antes una partida Y la he perdido Y ahora Esta otra Esta es la segunda Que pierdo Tío No No Ay perdón Que me estaba quedando Sin voz Vale Vale Esto si Cuando Vale Aquí cuando Lo ha hecho Otra vez Y es que Mei Toca mucho Los huevos Si sabes Manejarla Toca muchísimo Los huevos Vale A ver Yo creo que Esta partida No es De De ahora La de Mei Si Pero La de Venture No se yo Venture Si Si que Eso No es Vamos a ver Mientras tanto Así no No hacemos Tanta espera A ver Vale Ya ha entrado A ver Que tal Ah Esto Estos momentos Con Venture Me gustan Muchísimo Vale 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 Esta partida Si Entonces Esta yo creo Que tampoco No Vale Espérase Que hemos entrado Vale Vamos a ver Bueno Vamos a probarlo Por cierto Si escucháis Un ruidito Es por Bueno Y si cogemos A Hilari Me voy a elegir A Hilari Va Que ya que es Su mapa Para mi que es Su mapa Si me confundo Si me estoy Equivocando Decírmelo Vale Creo que precisamente Estaba inspirado En eso En En su mundo Me refiero Vale A ver Ok Tiene que ser Bueno Si eligen Un tanque No No me molesta Ay no tengo Aquí Se me olvidó Antes Lo de El corazoncito Por cierto Mirar Hilari Hilari así Avanza Pero si yo Hago así Hola Si yo Mantengo Eh Hemos subido Más Si El botón El El Mayus Izquierda Lo dejáis Pulsado Salta Más Veis Veis como Salta Más Ahora vamos A ver Si Me da Veis Como salta Pero no salta Tanto Y eso Lo aprecié Yo el otro Día Vale Tío Que está Haciendo Vale 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 Ok Espérate Que el este Lo está tirando Por ahí Ven 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 Agrupados Agrupados Vale Agrupamos Ahora aquí Vale Uy Que susto Me ha dado Vale Venga va Por dios Que me muero Vale 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 No te me vayas Para allá Que estamos aquí Todos Agrupados Anda No Gracias Pero Vale Espérate un momentito Uff Por dios Ay Ay Que me viene Por detrás Quien está entrando Y saliendo Tanto Ah vale Bueno Solo el equipo Enemigo Tío Cuando ocurre Esto Que ve Ese sitio Termina La partida Que te cuesta Si Si la vas a perder Que yo también Me pasa Si es que me pasa Más Estoy seguro Que me pasa Más a mi Que al que se acaba De Que al que se acaba De ir Pero bueno No pasa nada Oye Me gusta el mapa Yo ahora esto El que descubrí Que se puede hacer Más Que puede saltar Más alto Vale No puedo No puedo eh No llego Yo me da contra el Me cago en todo Me da contra el robot No he podido moverme Cada vez que me Ha tenido buena puntería Pero es que me da Con el robot También Bueno No tiene nada Que ver Vale Pero Que me da Con el robot Que no me he podido mover Vale 135 Ok Vale Que voy Tienes Alas Eso Eso Sufre Mucho Vale Tienes Voy Voy Que me tengo que ir No le doy eh No puedo Ahí Ahí está Gracias También Buena 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 Vale Ahí está Ay Mierda Bueno Lo hemos puesto Me ha venido Por mi Me ha venido Por mi Me ha venido Por mi Bueno Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien El Venture Vale Bueno No hay Mucho Está Bastante Igualado Vamos A ello Gente Venga Ok Estamos En disputa Estamos Ahí 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 Oye Sería Super Bien Si hubiera Si hacemos Todo Eh Ay Mierda Espérate 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 Que lo puedo Vale 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 Mierda 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 Vale Vale Le damos Ya Ha tenido Puntería Mierda No sé Ni donde Le he dado No sé Ni donde Le he dado Los han Separado Todos Han Separado Todos Vale 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 Ahí Está La orisa Fuera Que no Puedo Vale No llego No llego Ahí Está Vale Vale ¿Dónde Está Ahí Está Vamos a Seguir Luchando Vamos a Seguir Luchando Vale Seguimos Luchando Ahí Está Seguimos Luchando Vale Seguimos Luchando Vale 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 Espérate Que no puedo Que no puedo Vale 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 Espérate Vale Vale Aguantamos 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 No te me vayas para allá Que no puedo Vale Es que esto es un cuello de botella Gente No Mierda Lo he tirado para donde no quería Vale 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 ¿Dónde vas? Vale Uf Por dios Gigi Uf Como hemos Como he sufrido Gente Como he sufrido Por dios Bueno Lo hemos hecho bien Nos ha salido bien La última Pero nos ha salido bien Vale Ok El de nuestro equipo Bueno Como se enfada Hilary Vale No está mal Alegría de vivir Vale Tenemos Creo que Podemos subir Otro más No entiendo Lo que no sé Si este más Vale Nos quedamos en 35 Vale Voy a guardar este Mira 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 Este Ha cogido este Pero no pasa nada No pasa nada Bueno Novedades Vale Si Esto ya lo sabemos Eh Tititititin De aquí No Eh Que iba yo a decir Yo Ah si Bueno Celebrando todo lo de los héroes Ya he conseguido Un desafío O sea Que he hecho He hecho el de 12 Eso es Aquí está Que tengo el ganador De llegar a 48 partidas Gente Para poder conseguir Su skin Me mola Me mola Me mola ¿Cuál es el título? Eh Azteca No está mal No está mal Azteca A ver Lo que sí que quiero Desafío Semanal Esto Esto Es lo que Espérate Que no entienda Que lo entienda yo Partidas De cualquier modo Competitivo Vale O sea que tengo que Ah vale Jugar partidas También Y completa 20 partidas En cola De todas las funciones Vale Como estoy jugando Justamente El par de los héroes Me estoy jugando El mapa este Vale Ok Bueno pues gente Pues espero que hayáis Disfrutado El vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y verdad Si que si Me despido Quiero saber Una cosa Quiero saber Una cosita En la tienda Os compraréis A Ase O os compraréis A alguna De aquí Me gustaría Saberlo Porque a ver Me gusta Genji Pero es que Esta de Ase Me gusta más Así que Ya veremos Gente Me despido Todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.